En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En una gran exhibición futbolística, Monarcas, que caía 3-1 ante León, remontó y logró empatar el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX en el Estadio Morelos, cuya afición fue impulsora de su equipo para que se recuperara. El partido comenzaba muy encendido y León ya pegaba un balón en el travesaño de Morelia. Sin embargo, fue al minuto 15 que se abre el espacio para que Luis Montes pegue un zapatazo de 20 metros que colgó en el ángulo izquierdo de Vilar y adelantó 1-0. Los visitantes seguían encendidos y al 23 el jugador Mauro Bocelli vio adelantado a Vilar y bombeó el esférico para decretar un golazo y la ventaja de 2-0. Al minuto 29, Morelia parecía despertar y el desequilibrante Jefferson Montero condujo el balón desde la lateral izquierda y se coló hasta el área donde nada pudieron hacer los jugadores que lo perseguían para que el ecuatoriano solo cruzara el balón y acercara el marcador 2-1. Al 38, los panzas verdes de León mataban las esperanzas purépechas y alejaban más el marcador después de que un balón bajado de pecho en el área monarca fuera conectado a las redes por Elías Hernández y dejara al medio tiempo 3-1 el marcador. Iniciando el segundo lapso, los purépechas buscaban ir por el resultado en un cobro de tiro libre. Eber Guzmán, que entró de cambio, desvió el balón para decretar el 2-3 al minuto 73. Al 83, nuevamente Eber Guzmán mandó el balón al fondo después de un cobro de tiro libre y de este modo se empató el resultado 3-3. La remontada de Monarcas en el segundo lapso se debió al ímpetu de los locales. Destacó el técnico de León, Gustavo Matosas. Yo creo que el ímpetu con el que vino Morelia en el segundo tiempo nos pasó la factura de las chances que desaprovechamos por ahí en el primer tiempo. Sin duda creo que era una serie pareja y iba a seguir siendo pareja hasta el partido de León. Nos quedamos un poco, dejamos de atacar y eso fue lo que nos falló. Para el timonel de Morelia, la actitud de liguilla de su conjunto fue la clave para la remontada. Fue un partido difícil para jugarlo porque el León sí tiene muchas variantes ofensivas pero se juntó con que nosotros hicimos un muy mal primer tiempo y la verdad es que se fueron con una ventaja merecida al descanso. En el entretiempo hablamos muy fuerte en el vestuario todos y creo que el equipo salió con otra actitud, con la actitud que se debe jugar una liguilla. Puede jugar bien o mal, pero se debe jugar con esta actitud. El encuentro no quedó exento de broncas y las porras de León y de Monarcas protagonizaron conatos de bronca dentro y fuera del estadio. Monarcas y León disputarán la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX el próximo sábado 30 en el estadio Nou Camp de León. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.